¿Qué pasa chavales? Yo soy Jampar Cobra y os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 y bueno, hoy os traigo cómo me he sacado el DSR de oro así que bueno, aquí tenéis los últimos instantes antes de que me sacase el DSR de oro perdón por los ruidos de detrás, pero bueno sabéis que uno de los desafíos es conseguir 10 sanguinarios que os matara 5 seguidos con el arma solo con el arma y bueno, aquí lo tenéis, cómo mato a esos 5 seguidos en un momento y aquí ya me matan y aquí veréis cómo desbloqueo el camuflaje de oro aquí lo tenéis, camuflaje de oro y camuflaje de calaveras obviamente que era el del desafío que me faltaba y bueno, nada más terminarlo me puse el DSR de oro y jugué esta partida, es la primera partida que me saqué después de sacarme el DSR de oro y no me salió nada mal, era un 30-11 lo he ido cortando en los mejores trozos y bueno, si veis que alguna muerte es así un poco, cómo decirlo, falsa o que dispara un sitio donde no hay nadie es por el modo cine porque la verdad el modo cine no es que sea más bueno pero bueno, lo tuve que grabar con el modo cine y esto es lo que hay el DSR de oro y ya lo tengo, por fin, me ha costado bastante pero bueno, ahora me estoy intentando sacar el balista y ya estoy a punto de sacármelo y nada más, ya solo me queda de los 4 francotiradores que hay el grapo franco y el último el XPR o no sé cómo se llama pero bueno, y diréis, ¿para qué te estás intentando sacar todos los francotiradores de oro? pues básicamente por el hecho de que si no lo sabéis, cuando te consigues todas las armas de una categoría de oro en este caso los francotiradores automáticamente se te desbloquea un nuevo camuflaje oculto que es el de diamante así que espero que en no mucho tiempo tengáis un vídeo enseñándoos el camuflaje de diamante de los francotiradores así que nada, el DSR de oro ya lo tengo solo me queda, bueno, solo me queda el balista el grapo franco que ya es el primero que te dan y el XPR o no sé cómo se llama pero bueno, poco a poco os prometo que en cuanto los tenga los subiré el DSR me los saqué pues hará menos de una semana pero bueno, no os lo he querido traer hasta ahora y ya tengo el balista ahí, así que nada espero que la semana que viene ya tengáis el balista de oro incluso para el último día de esta semana a lo mejor lo tengo pero bueno, ya os digo creo que fueron más de 30 bajas y os prometo que era la primera partida después de sacarme el francotirador de oro y ya veis, no es que sea una partidaza pero bueno, para lo malo que soy yo con el francotirador que me saqué más de 30 bajas con él está bastante bien así que nada, espero que os haya gustado ya sabéis, comentar si no tenéis el Black Ops 2 aquí tenéis un arma de oro para los que queráis compararlos con las armas de oro de otros juegos la verdad, el oro de este juego está bastante bien mejor que el de Black Ops pero bueno, nada más espero que os haya gustado dar like y favoritos si os gustó aunque ahora que lo estoy pensando el balista a lo mejor me cuesta un poco más porque voy a pasar de prestigio en nada y ya sabéis que el balista se desbloquea casi en los últimos niveles así que no sé para cuándo lo tendré pero bueno, me iré poniendo con otros francotiradores si no puedo seguir con el balista cuando pase de prestigio y podría desbloquearlo con la ficha que te dan de desbloqueo pero bueno no creo que lo desbloquee así que nada, espero que os haya gustado el gameplay aquí tenéis mi primer arma de oro en este Black Ops 2 que dará para la eternidad así que nada, espero que os haya gustado ya sabéis, lo de siempre darle like y favoritos si os gustó un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima os dejo con este clip malísimo pero bueno adiós para que te haya ayuda a enemigo en el camino vamos a ver ¡Gracias!